Muy buenas chicos, que tal estáis, estamos aquí en una partidita más, estamos con Kaisa, vamos a jugar nada de carry, vamos a ver que tal sale este game, vamos con lluvia de cuchillas contra felios y soraka, vamos a ver que tal sale esta partidita, llamamos nautilus support, llamamos senjum, la llamamos settop y nikomedio, vamos super super bien, no ha comprado este tío, pero lo dicho, a ver que tal sale la partidita, loco, últimamente me toca mucha gente que no compra en el puto league of playgets, pero bueno, poquito más, vamos contra trindamer, vamos contra trindamer, vamos contra trindamer, contra Kain y contra Akali, un equipo full de asesinos, y ojito eh, Riot que ha perdido toda la oportunidad de sacar una skin de dragomante, para el puto Kain, con lo bien que le hubiera quedado eh gente, que pensáis, que le hubiera quedado guay o que le hubiera quedado un poquito reguleras tío, mira, mira, mira ese daño papá, la lluvia de cuchillas viene super super bien para eso, esta que hace muy muy rápido el daño de este campeón, lo menos que ya había gastado la Q, si no hubiera gastado la Q incluso a lo mejor hubiera flaseado eh, porque la Soraka tiene pinta de que ha empezado con la Q y no con lo W, y si la Soraka empieza con la Q y no con lo W, ojito eh, ojito porque ese men podría estar muerto sinceramente, nosotros de segundas obviamente, el tema de la W, aún más cuando vamos con personajes eh, de, de engage, vale, y como tenemos guard y ellos llevan Gain jungla, vamos a guardear por aquí, no creo que venga por arriba, se meterá por aquí, supongo por el tema de la E, etcétera, y nada, tengo exhaust, tengo lo W, voy a dejar que la línea venga para acá porque no tiene nada, hostias venga brother tápatelo, tápatelo con la barretita, loco con el máximo stack y hemos deleteado una Soraka eh, chicos eso es brutal, con el máximo stack de de vuestra pasiva, vale más lo W hacéis un montón de daño, eso sumado a la Q que le entró igualmente la Q e hizo que bajase un poquito el tema del daño, vale el tema del daño no, que el tema del daño que cubría la barrera, deleteamos a la Soraka eh, gente, let's go vamos a ver chicos toda puta madre, echar tan pronto a la Soraka tío y sin haber gastado el Ignite en ella, en plan porque gastamos el Ignite al principio en el Aurelion tío en el Aurelion, en el Aurelion, en el Aferius estuvo súper súper bien eh tengo pico de hecho, aunque no sé qué hacerme todavía, podría irme a por la Bull Coreana gente eh, con la Bull Coreana esta partida yo creo que igual es eso tío, estoy honest pero, voy a ir a por el pico vale, porque no se buildea lágrima, por ejemplo si dos hace la Maramune, porque Kaisa lo que necesita es tradeos de mucho daño, tradeos de eh, 25 más de daño, no tradeos donde tengas más mana y puedas tirar dos veces la Q en 12 segundos en vez de hacer un tradeo súper rápido en 3 segundos, de 25 más de daño, vale donde puedes deletear literalmente eh, al, al campeón enemigo, pero bueno eh, Nico que no tenía esa E, y el Tobliner que sigue sin comprar el PAU en vez de baquear e ir andando a línea farmear un poco, baquear otra vez de nuevo pillar ítems y volver con TP y jugar safe que putada eh, no os olvidéis de comprar chicos, súper importante, al igual que tampoco tenéis que olvidaros de dejar vuestro me gusta chavales, de suscribiros al canal si no lo estáis, de apoyarlo un montón de lazo compartiéndolo, perdón, en redes sociales gente eh, let's go y nada, eh, mucho minion aquí eh mmm, mucho texto voy a aguantar estos aquí eh he tenido cuidado porque he visto a quien llegar para allá pero bueno vale, está haciendo run mi mi soporte, debería de tener bastante cuidado ahora, aunque acabaría de gastar el Gravitum para este tío y le sacan así 12 creeps, está bien puedo baitearles de hecho están muertos ya va, están más muertos vale, se muere igualmente está bien la peña se entretiene muy rápido eh en plan, la peña se entretiene en el río que flipas o sea, no sé quién de los dos ha parado porque sinceramente no me he fijado no sé quién de los dos ha parado a andar en el río ¿sabes? que se ha puesto a quitar un ward creo está ahí todavía ese pavo wow, está bien podría haber pegado un nuevo doble pero no sabe que el Cain seguía ahí bueno, es que no tengo dinero para nada tendría dinero para la preferencia pero me por cierto, el tema de Wild Rives han salido novedades tío ¿cómo veis el Wild Rives? chavales, ¿os lo vais a pillar tío? ¿vais a bajaros el puto juego? ¿vais a jugar a ese puto videojuego? capa de agilidad what? o sea tienes capa de agilidad y una poti pero no has esperado por el pigo hombre, te saco 20 creeps es lógico podríamos ir a por cualquiera de ellos tanto por la solanga como al otro tío ah, pero no van a pulsear de ahí ¿no? hay que meter la oleada perdón, en torre y vaquear siempre antes de vaquear pulsead al máximo para que no puedan venir a cortaros el vaqueo vale ah, me voy a ir si no quieres guardear pero ese ward, por ejemplo yo creo que sobraba porque hasta que vuelva a venir es tiempo de ward que perdemos ¿sabes? siempre hacedlo así de sana me pillo en las lágrimas pa' mí un poquito en base hay que porque me pillo un pinky tiro una W tiro una E para ir cargando las lágrimas poco a poco, ¿vale? la diferencia entre cuando empezan en espada de Doran preferencia y escudo de Doran en Kaisa no funciona porque la preferencia no está muy bien porque normalmente tienes bastante más vida que el resto de personajes, ¿vale? y... uy, el sed, ¿eh? y después que el Doran te da vida te da mucho daño robo de vida que viene súper súper bien con Kaisa tiene de este yo creo, ¿no? no pero no es tan mal y el Klim's fuera let's go he tardado bastante en matarle por la cura de la de la Sarakita, tío pero bueno tenía el cronómetro en mi soporte todavía así que bastante bien no pude tirarle el obodoble exploté la pasiva con un básico porque no pude tirarle el obodoble debido al silencio de la Soraka, macho qué putada casi la palma mi support por ello por el silencio de la Soraka porque no me dejo hacer nada, tío pero vamos, súper bien el tema de la build ¿por qué voy a por la build híbrida y no voy a por la build de... de la coreana por ejemplo, ¿vale? va a empezar lleva en Kain que va a ir a por el Rast lleva a Trindamer que luego va a aguantar bastante es verdad que tanto a la Kali como a la Feli y a la Soraka las Wansot creo que flipas con la build coreana pero el tema es que llevamos bastantes personajes tochitos, ¿sabes? en plan, tochitos de daño en el sentido de ser de daño físico Kaisa tiene daño híbrido por así decirlo eh... cuidado estoy baiteando a muerte ahí lo tienes tiene un 10 en plan puedo confiar, tío el Aphelios no puede hacer eso cuando jueguis de soporte el Aphelios no puede hacer eso no puede llegar y guardear ahí en la cara cuando sois Nautilus por ejemplo, ¿vale? cuando sois Nautilus cuando sois 3 y cosas así no puede hacer eso el personaje tú te tienes que mostrar que vas a engajearle 100% ¿sabes? puedo estar el Kain ahí dentro no puede hacerse eso y esto es algo que dice ¿sabes? ¿sabes? no puede hacer el Kain no puede hacer eso pero no puede hacer eso De puta madre, gente Ha costado bastante ese diveo Pero bueno Guapardo Guapardo el bukake Virgen Santa La que le ha caído a la Soraka A la Soraka le han llovido los putazos Que no tiene sentido Te voy a pusear esto ¿Tiene el cronómetro? Que es Kain azul, tío Es Kain azul, tío No me he dado cuenta que era Kain azul Que putada, tío Kain azul con Conqueror, tío No me lo esperaba para nada, eh Sinceramente En cuanto vi el Conqueror Supuse que iba a ir directamente a por Ah, por el Kain rojo Pero vamos Putada, tío Me guardé la definitiva Porque obviamente Si va el Kain Kain rojo No tenía la evolución Ni de coña Y no me fijé para nada Que era el Kain de El príncipe de las sombras Este que tiene daño mágico Infinito, tío Y que pega millones, loco Más uno, tío O sea, no sé De hecho, no sé por qué Ha ido a por el azul En plan, está Indin No, no, no Bueno, nos libramos, ¿no? Sinceramente ¿Qué hace? Yo puedo ir Tengo mucho daño, eh What's up, bitch Están muertos, eh En plan No me jodas R-flash No tienes Mmm, qué putada, tío Qué putada Ah, está bien, está bien A ver, podría haber usado La R Es que no la uso, tío Pero yo qué sé En el sentido de Esperaba baitear bastante más Debería de haber hecho Directamente R y pista Pues me va Voy a empezar a usar la ulti directamente ¿Sabes? En el sentido de Usarla todo el rato, tío Y ya está Porque ahí lo que me esperaba Era CC La ayuda de mi equipo ¿Sabes? Bueno, está bien, está bien Ah, yo también Estoy jugando sin mucho miedo Es verdad que voy bastante fit Para el minuto en el que es Para lo que llevo, etcétera Que también voy con Nautilus Que tiene una sinergia brutal Caixa, etcétera Pero debería de respetar Bastante más, ¿no? También es verdad Que al que pillamos Lo destruimos Nos sacamos 50 creeps A la felios Que lo decido Eso es una locura R R Hostias Bof Menos mal que Buah, de milagros Se ha muerto, eh De milagros Se ha muerto Digo, menos mal que Sentien en el stun, tío Si no hubiera sido Horrante eso Para nosotros, ¿sabes? Me voy a pillar esto Para el tema del mana Y para el tema del daño, macho Nautilus lo debería de estar jugando Mil veces más agresivo, tío En plan Ahí según se ha metido El a felios En plan Cuando el a felios estaba aquí Literalmente Pegas un paso Le pegas a R Y ni con el flash En plan Si tira el flash Condena a la Soraka Luego tienes la Q a placer Tienes un montonazo De cosas súper guapas Pero bueno Yo me teleporté por Eh Porque tiene media vida, tío Yo me teleporté Obviamente por el tema De De Nautilus ¿Sabes? Bonísima, loco Eso está muy bien, eh Es que Nautilus Tiene una O sea Tiene una capacidad De aguantar De engajear De stunear Que no tiene nombre No tiene sentido Qué cojones Chaval Qué putos cojones, tío También te digo Que el a felios Se está colocando súper mal Y que luego A felios igualmente Va a ser una bestia En el sentido de Da igual las veces Que lo matemos Luego va a llegar A perder una teamfight Y va a ser Eh ¿Cómo lo doy? Ah, la cárcola Perfecto, tío La cárcola me lo hubiera dado yo En En el engage ¿Sabes? Bajo torre Siempre hacerlo Cuando haya enemigos Gente Porque os da más vida Y eso Ha estado muy bien, eh Y el sen O sea, el sen Perdón, el El otro encima está arriba, eh Wellplay, loco O sea, la puta marca ahora, eh Ha aguantado Que flipas Lo ha hecho muy bien Le ha gastado el flash Ha usado el W Y encima le ha pegado la E, tío Así que guay No hay una que se lleva la kill Pero oye, yo qué sé Prefiero que se lleva la kill A que se muera Sinceramente A que le dé una kill Al otro, ¿sabes? El a felios está muy Muy, muy Muy fuera, tío Uf, ¿qué le queda A la Kali, tío? Es que si no le queda nada Quizás podría intentar Hacer uno versus uno Contra ella Pero no tengo exhaust Menos mal que lo usé antes Para el Menos mal, perdón Que lo usé antes Para el otro, tío Para Para el caín, si no Uf Tengo que tener cuidado Aquí con la Kali Y el caín, ¿eh? Ahora mismo Me deletean Me one shotean Sobre todo la Kali La Kali me parte en cuatro No quiero usar la E Por ello Para intentar escapar más rápido Iba de haber dicho Mejor tres Que uno Pero Yo aquí puedo Farmear con cuidado De momento Ya tengo bastante De hecho Tengo la evolución De la E En base Aunque no lo veáis Porque tengo El El arco curvo De la Guinso Y encima El otro, tío El otro ítem El El aguijón De diente de Nashor ¿Se usa la R? Que esté atento, tío Vale, vale El seno El seno Que campeón Sin sentido, tío No tengo la No tengo la evolución Todavía Ay, que me faltan las botas Me cago en las putas Es verdad Vale Pillo botas Vendo esto Y pillo El otro ítem Ahí está Aunque puedo vender esto Y tengo para Tengo para Guinso Balanceada Supongo esa mierda Me one shot Yo en un segundo Con el exhaust Puesto, tío Uy, si hubieras tenido Ulti, loco No me llevó ni una, tío Qué putada He gastado R He gastado flash Y no me llevó nada, tío A lo mejor se han muerto Yo que sé Está bien Ha saltado con la piña Ha saltado con la piña Qué putada, tío El Trindamera Y claro El Trindamera Me hace Tunnel Vision Y yo qué hago, tío Este game Pillarme Zonia Seguramente He gastado con la piña Que hablas, lo tenian guardeado eso Autista loco En el top metido tío Con el puto TP Con lo que tío Bueno yo que se, luego el set me quita la cara y ya esta Ah el set se va a morir Si nos agrupamos podemos ganar otra partida Tranquilamente Joder la mala mujer no la cargo ni de coña tío Ok No, 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 no. Tengo la I y tengo la R, tío Ahora sí, tío Ahora sí, tío Buff Hermano Me he hecho una penta, tío No Te muero Me he hecho una puta penta a un oficial, tío Ha estado bien, eh En general ha estado guay Ya, te digo, oversteam Que flipas, además, tío Pero bueno, vaivad, supongo, por querer seguir Seguir matando, tío Pero es que era muy obvio, ¿no? En plan Estuvo guay Estuvo muy guay, tío Oversteam, digamos, que flipas, pero World fast, fuck Tres maide Un poco más Tres maide Tres maide El problema de empezar objetivos Sin nosotros Es Que no tienen manera de bajarlo rápido ¿Sabes? En serio En serio, tío Le he pegado a eso Está caín, eh Con el caín está arriba Hombre, estos dos me dan igual, ¿no? Tres maide Tres maide Maravilloso Se muere La palmamos, eh Vámonos, vámonos Vámonos Saben todos, vámonos Que la palmamos, tío Qué cojones Ah, varón, directos Rush Parte hasta aquí Bo, no se están viendo Buah, nos han visto Qué flipas, eh Buah, se le acaba de ir a mi equipo, eh O sea, si no nos veían Era clave Si nos ven No es tan clave esto Vale Lo he entendido O sea, si no nos veían ¿Cuál es también? Hostia O sea, si no nos veían Lo he entendido ¿Qué? Uff, habría que bucear, eh. 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 Buenas chavales Espero que os haya gustado mucho esta partita con Kaisida Y poquito más, un saludo Y hasta la próxima chicos, chao chao